Hola, espero se encuentren muy bien. En este video voy a explicarles qué es una célula. La célula es la unidad básica de la vida. Es la estructura más pequeña y funcional que puede realizar todas las funciones que son necesarias para la vida. La célula se define como una unidad estructural y funcional de los organismos vivos, que es capaz de actuar de manera autónoma. Esto quiere decir que la célula es una entidad independiente y que tiene la capacidad de realizar funciones vitales por sí misma. La célula es capaz de realizar también todas las funciones necesarias para la vida. Así que la célula es una unidad fundamental para la vida. La célula está compuesta por una membrana plasmática que encierra el citoplasma y el núcleo. La célula puede ser muy simple, como es el caso de las células procariotas, o puede ser más compleja, como en el caso de las células eucariotas. Las células procariotas son aquellas que carecen de núcleo y que carecen de otros orgánulos celulares. Ellas se encuentran en organismos unicelulares como bacterias y arqueas. Ya las células eucariotas son aquellas que tienen un núcleo y que tienen otros orgánulos celulares. Estas se pueden encontrar en los organismos pluricelulares, como las plantas, los animales y los hongos. Es importante mencionar que la célula es una estructura dinámica y compleja. Realiza gran variedad de funciones que son necesarias para la vida, como la producción de energía, la síntesis de proteínas y la comunicación celular. Por esta razón es que el estudio de la célula ha sido fundamental para la biología y para todas las otras disciplinas relacionadas. En conclusión, la célula es la unidad básica de la vida. Es capaz de realizar todas las funciones que son necesarias para la misma. Existen diferentes tipos de células que pueden ser más o menos complejas según el organismo al que pertenecen. El estudio de la célula es fundamental para la comprensión de la vida y para el avance de diversas disciplinas científicas. Bien, espero hayan comprendido qué es una célula. Recuerden dejar sus comentarios, suscribirse, activar la campana y darle clic en me gusta si les fue útil este video. Chao, chao. Hasta la próxima.